Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arabe, arabe, guli, 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 ram, zam, zam! ¡Ahora más rápido! ¡Arabe, arabe, guli, 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 ram, zam, zam! ¡Todavía más rápido! ¡Arabe, arabe, guli, 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 ram, zam, zam! ¡Arabe, arabe, guli, 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 ram, zam, zam! ¡Podemos más rápido! ¡Arabe, arabe, guli, 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 ram, zam, zam! ¡Máxima velocidad! ¡Arabe, arabe, guli, 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 ram, zam, zam! ¡Bien! La jirafa se pasea con sus manchas La jirafa con sus manchas viene y va La jirafa está contenta con sus manchas Y las luce con orgullo al caminar Vaya, vaya, qué coqueta Todos comentan cuándo ella va a pasar Vaya, vaya, está tan bella De ser así dime que no la mirará La jirafa se pasea con sus manchas La jirafa con sus manchas viene y va La jirafa está contenta con sus manchas Y las luce con orgullo al caminar Vaya, vaya, qué coqueta Todos comentan cuándo ella va a pasar Vaya, vaya, está tan bella De ser así dime que no la mirará Vaya, vaya, qué coqueta Todos comentan cuándo ella va a pasar Vaya, vaya, está tan bella De ser así dime que no la mirará Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir